Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar sobre la Declaración Patrimonial de Modificación. Estamos nuevamente aquí en este espacio. Agradecerle al titular de la Autoridad Educativa, el doctor Luis Humberto, a todos los compañeros del staff que nos están apoyando ahí para que esto sea posible. Queremos nuevamente agradecerles a todos los profesores que están interesados en seguir aclarando sus dudas sobre la presentación de esta Declaración Patrimonial. Nuevamente les recordamos, estimados profesores, que este ejercicio de presentación de la Declaración pues no es más que un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Ese es el objetivo de esta declaración. Les pedimos, por favor, que pongan mucha atención a los cuestionamientos que vamos a ir resolviendo por parte del órgano interno de control. Cada vez, bueno, pues las dudas se van disipando y eso nos da mucho gusto. Les pedimos, por favor, que presenten su declaración. Todavía están en muy buen tiempo antes de que el sistema se sature. No quiero, pues, ahondar más en el tema. Me gustaría cederle la palabra al licenciado Porfirio Rosas Cruz, quien es el licenciado que nos va a ayudar a seguir con la aclaración de las dudas de la Declaración de Modificación. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Hola, nuevamente. Muy buenas tardes, amigas y amigos, personas, servidores públicos adscritos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Tal como es, va dirigido a personal directivo, docente de apoyo y asistencia a la educación. Todos quienes deben presentar su declaración por primera vez en 2020 bajo la modalidad de modificación patrimonial en el formato simplificado de seis rubros, invitándolos a que hagan extensivo a todas y todos los compañeros de labores a que lo realicen y cumplan con esta obligación prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para ello, se encuentran a su disposición, previamente a esta sesión, los webinars de fechas 26 de noviembre, 8, 17 y 23 de diciembre, en esta plataforma y canal de YouTube, en donde encontrarán el soporte de cómo presentar su declaración en el formato simplificado, paso a paso y respuestas a preguntas frecuentes. En este sentido, abordaremos de entrada estos cuestionamientos reiterados por parte de ustedes y que hemos recibido a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, y las que se han expuesto y atendido en este tipo de foros. Antes de entrar en materia, es pertinente hacerles de su conocimiento que el pasado 21 de diciembre, la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, publicó el acuerdo por el que se reforma y adiciona en diverso, por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus, que en la parte que interesa prevé, primero, se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción 2 del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hasta el 10 de enero del 2021, para las personas y servidoras públicas de la Administración Pública Federal, con niveles de jefe de departamento, enlaces operativos y de bases sindicalizados, que por primera vez están obligados a declarar en términos del artículo 2 del acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional. Ok, en este sentido, tendremos para presentar en tiempo nuestra Declaración Patrimonial y de Intereses bajo la modalidad de modificación 2020, hasta el próximo día, domingo 10 de enero del 2021. Así que, por favor, insistimos, no lo dejemos para el último momento, y apoyen al personal de apoyo y asistencia a la educación para elaborarlas y también ayúdenos a difundir que se cumpla con esta obligación de ley. Sin mayor preámbulo, voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Eduardo Fernández Saleta, quien nos acompañará en el desarrollo del presente tema, dando un repaso general a las preguntas más frecuentes y posteriormente seguiremos atendiendo las que se formulen después de esta exposición. Los invito a escuchar atentamente al licenciado Eduardo y seguramente se despejarán de entrada muchas de las dudas que tienen. Licenciado Eduardo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos de nueva cuenta. Nos es grato tenerlos aquí para poder completar sus declaraciones patrimoniales. Entonces, voy a dar inicio. Normalmente ponemos unas láminas. Ahorita las vamos a abrir. Les voy a compartir. Voy a ponerla, voy a compartir la pantalla. Esta tabla de Excel nos ha apoyado mucho para que puedan ustedes sacar sus ingresos netos de una manera fácil. Como podemos ver, aquí nos aparecen los descuentos institucionales y los descuentos no institucionales. Como los he dicho, tanto en el webinar como del 8, del 17, del 23, más aparte de las asesorías personalizadas que hemos dado, las claves 58, 01, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 17, 18 y 19, no las van a sumar a sus líquidos. Todo lo demás es considerado no institucional, lo cual sí lo vamos a usar. En este caso, esta tabla que la vamos a publicar en el chat en vivo y posteriormente en el chat que queda post la presentación de este taller, les va a aparecer un link para bajarlo de la nube, una cosa, bueno, no soy muy tecnológico en estos aspectos, pero lo van a poder descargar este Excel y se van a poder apoyar de él para realizar sus, sacar sus ingresos netos. Y va a ser muy sencillo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos en nuestro líquido 3,000 pesos, ponemos nuestro código 77 que pueden ser 3.5 pesos, nuestro código 21, 45 pesos, nuestro código 62, vamos a ponerle 100 pesos, en nuestro 65, ahí como ya es una cuestión de un crédito de FOBISTA, vamos a hablar de unos 1,500 pesos, si tienen, por ende van a tener el 64 que son unos 7.45 pesos, así vamos a poner el 78, vamos a ponerle 70 pesos, el 79, vamos a ponerle 50 pesos, el CR, vamos a ponerle 200 pesos, y de manera inmediata nos va a dar el total. En el caso de que tengan otros códigos, lo único que van a hacer es, insertan una nueva celda, le ponen el código, a lo mejor le ponemos, no es un código como tal, cierto, vamos a poner un 28, le ponemos, ponen su, lo que representa el código 28, 68 pesos, y nos da. Esta tabla les va a facilitar muchísimo para poder sacar sus ingresos netos, ¿ok? Así lo van a ir haciendo talón por talón, talón por talón, de todas sus quincenas, igual aquí vienen las compensación nacional única, incremento sindical, prima vacacional, curricular, aguinaldo, pagos especiales, compensaciones personal docente, o sea, viene muy, muy, muy completa esta tabla para apoyarlos, a presentar, digo, para realizar su, sacar sus ingresos netos. Ok, y bueno, retomando a las preguntas muy frecuentes que hemos focalizado, si me pueden apoyar con la lámina 2, ya no les enseñamos la 1, para el efecto de que puedan utilizar esta tabla, la van a estar publicando, lo que es más, ya lo estoy viendo por parte de la ingeniera maestra, Aileen Bazán, está publicando en el chat general, cálculo, ingresos netos, lo descargan de Google Drive, y lo van a poder utilizar. La otra de las preguntas muy frecuentes son, ¿a qué unidad administrativa pertenecemos? Y como lo hemos venido diciendo, continuamente pertenecemos a la autoridad educativa federal en la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a especificar nuestra área de ascripción? La área de ascripción va a ser la inmediata superior a donde están laborando. En este caso, son sus coordinaciones sectoriales y sus operativas. En el caso de GOCE, es coordinación sectorial de primaria, secundaria, las operativas van a ser 1, 2, 3 y 4, dependiendo de su alcaldía. La de GCI, la de Iztapalapa, está por regiones, región norte, sur, oriente, poniente, centro, Juárez. Me compartían también los de la de GEST y los de la de GENAM. También no manejan operativa, el nombre no es operativo como tal, pero pueden acercarse a su unidad administrativa para que les digan exactamente cuál es la unidad de ascripción a la que están. Recuerden que la unidad de ascripción, la operativa es, si tu escuela pertenece, por ejemplo, en Azcapotzalco, perteneces a la operativa 2. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro cargo, empleo, comisión y la diferencia que tiene con el nivel del empleo, cargo, comisión? Primero vamos a ubicar nuestro nivel de empleo, cargo, comisión. Ese lo vamos a ubicar en nuestros talones, de pago. En la parte superior, donde dice clave de cobro, viene un número que empieza con 11007155, una letra, en este caso yo tengo marcada la E0362, 19, que son las horas, 000143. Ese es su nivel de empleo, cargo, comisión. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestro empleo, cargo, comisión? Es el nombre de nuestro nivel. Eso lo determinan las letras. Por ejemplo, en este caso, es 0362, profesor de enseñanza de secundaria. En un momento más, también la maestra Ailín, en el chat general, y posterior en el chat que queda post a esta presentación, un catálogo de estas claves, así como un catálogo con los códigos de descuentos, para que también ahí tengan la referencia, si ven uno que no aparece en nuestros tutoriales, se van a esas tablitas, y primero dicen, ah, mira, aquí estoy, la E0362, es maestro de, profesor de enseñanza de secundaria, es 0280, maestro de grupo de primaria, y ahí lo van encontrando, van a encontrar todas las claves. Les comento, están verificados, esos documentos, son actualizados, así es que, es una fuente confiable, que con el apoyo de la maestra Ailín, que nos está haciendo para subirlos, en el chat, pueden verificar ahí todos sus datos. Entonces, ahí ya tenemos nuestro nivel, y tenemos nuestro empleo, y la función, como saben, es lo que nosotros realizamos, como la actividad que desempeñamos, docentes frente al grupo, personal de apoyo, comisionados en alguna actividad, directores de escuela, comisionado como subdirector, o funciones de, de inspectores, supervisor, apoyo administrativo, ahí es la, esa es la función, ok, entonces, ya saben, en ente público, somos autoridad educativa, ojo, no somos SED, en caso de aquellos, que ya firmaron su declaración, y pusieron SED, recuerden que, en declaraciones presentadas, se van, entran a ese apartado, y al final de la declaración, viene una casilla, que dice, nota aclaratoria, la despliegan, y ahí pueden hacer la aclaración, de que por un error involuntario, manifesté, pertenecer a la Secretaría de la Función, de Educación Pública, perdón, y debe ser, Autoridad Educativa Federal, entonces, nombre de ente público, Autoridad Educativa Federal, nivel del cargo, empleo o comisión, es nuestra clave presupuestal, nuestro cargo, empleo o comisión, es el nombre de esa clave, y nuestra función, perdón, es la actividad, que realizamos, ok, podemos pasar a la lámina, tres, por favor, Muchos se les han trabado el sistema, llámese porque no les reconoce la contraseña con la que ingresaron, o capturaron mal su RFC, su CURP, o los correos no están bien capturados, si no les llegan las ligas para poder activar de manera correcta lo de la declaración, entonces, ahí van a mandar un correo a la función pública en el que manifiestan esa problemática, en el cual van a poner su nombre, su RFC, su CURP, sus dos correos electrónicos vigentes, que es donde va a llegar esa liga de recuperación, anexar dos identificaciones por ambos lados en PDF o JPG, y lo vamos a poder mandar, me pueden presentar la 3.1, a cualquiera de estos correos de la función pública, un favor, manden a una sola persona, o sea, si le van a mandar a Carlos, mándenle a carlos.carrasco, o P.A. Sánchez, o J.C. Sánchez, o a Nadia.ortiz, o Itrejo, por favor, mándenselo nada más a una, son muchos los servidores públicos que están utilizando ahorita este apoyo por parte de la función pública para que destrabe sus sistemas, está habiendo respuesta muy rápida, pero si por favor un solo correo, un solo correo, entonces cuando necesiten se les trabe cualquier cosa a través de eso, si es únicamente recuperar su contraseña, recuerden que cuando ingresan, con su CURP en la parte de abajo, y no dice, si no recuerda la contraseña, pique aquí, le van a picar en donde no recuerdo mi contraseña, vuelven a ingresar su CURP, lo envían a función pública, y también en cuestión de un rato o un día, les llega un correo donde dice, modifica, puedes modificar, es de identidad función pública, ya le dan clic, se abre el apartado, ingresan su nueva contraseña, se registra, y ya pueden ingresar a su declaración, recuerden, tienen que presentar, declaración modificación 2020, no 2019, no inicio con fechas de ingreso de 1998, 2000, 2017, es modificación 2020, la siguiente pregunta que tenemos muy frecuente, me proyectan la lámina 4 por favor, es con respecto a sus talones, efectivamente todos sabemos que ahorita, está sobresaturados todos los sistemas, y hay una gran posibilidad, de que en el portal de autoservicios, no puedan ingresar, porque les dice que, la contraseña no es válida, o su RFC no es válido, o está caduco, yo les sugiero, que manden un correo a comprobante.electrónico, arroba aefcm.gob.mx, en el cual van a poner su nombre completo, su RFC, número de teléfono, clave de centro de trabajo, y los talones, los que requieren, en este caso, van a ser del 1 de enero de 2019, al 31 de diciembre de 2019. También, en un momento más, la maestra Aileen, les va a compartir un método, en el cual pueden recuperar esa contraseña, y les deja descargar, los talones en el mismo portal de autoservicios, ya pudo, ella ingresar, en esas clases, que nos refiere que hay una falla, ella ya logró, a través de ciertos pasos, les va a compartir, igual como les compartió, lo de cálculo de ingresos netos, cómo ingresar, y esa va a ser una solución. La otra, ya pensando de que no logramos, ni con el correo de comprobantes, que no lograron, a través del método, que nos compartió la maestra Aileen, pueden pedir sus estados de cuenta, bancarios, y sacar su ingreso. Ahorita ya lo importante, es que presenten la declaración, y no queden omisos en ella. Ok, van a tener que manifestarlo, tal cual, ahí sí no van a poder descontar, los institucionales o institucionales, pero es preferible, posteriormente, meter una nota aclaratoria, metiendo ya el dato correcto, a que se queden como omisos, en la presentación, de esta obligación, que tenemos, ante la Secretaría, de la Función Pública. Entonces, ahí es una, de las soluciones, que les damos. Pasamos a la lámina, cinco por favor. Y bueno, otra de las grandes preguntas es, ¿dónde llevo mi acuse? Como sabemos todos, y por las medidas, de, por la contingencia, no se puede realizar, estos trámites, vía presencial, por lo que, todos los acuses, deben ser remitidos, a través del correo, declaracionpatrimonial2020.contingencia.com.mx, mismo que, va a estar, las ligas, en la parte inferior, cuando ya estén, cerrado, esta presentación, ahí va a aparecer, tanto el catálogo, de preguntas frecuentes, ahí les van a resolver, todas las dudas que tengan, tenemos un video tutorial, mismo que, se hace una, una declaración, se hizo una declaración en vivo, se le escribe paso a paso, por si tienen alguna duda, va a estar este, el correo, este correo, también nos pueden manifestar, dudas que tengan, en otros webinars, en el webinar, de la semana pasada, la maestra Aileen, publicó, su correo electrónico, ahorita le pedimos, que nos lo vuelva a incluir, para que, si quieren asistir, a los talleres virtuales, que vamos a tener todavía, en estos días, puedan participar, le envían el correo, y ella nos, los registra, y pueden entrar, a las ligas de MIT, donde estamos haciendo, las asesorías virtuales, llenamos la declaración, se atienden dudas, para que puedan lograr, el cumplimiento de esto, en el caso, de las personas, que firman con fiel, un favor, sabemos que no, les es exigible, que nos lo remitan, a nosotros, al órgano interno, pero para, efectos estadísticos, si nosotros, podemos llevar el control, de cuántas personas, han, realmente, han presentado, esta declaración, apóyenos, mándenos, también su acuse, es únicamente, para efectos estadísticos, otra duda, que ahorita, no la tengo, aquí, en estas láminas, se las comento, rapidísimo, es de que, tanto en varios rubros, como, no solamente, en lo que es, la firma, originalmente, nos había, nos había sucedido, que no, no aparecía la firma, con CURB, nada más con la fiel, y era una cuestión, técnica, de que, tienen que reducir, el zoom, de sus pantallas, en, en estos días, nos hemos dado cuenta, que a muchos, les aparece la pantalla, muy grande, y por ejemplo, no les deja guardar, los, lo, lo, lo que van cargando, de, en el desarrollo, de su declaración, entonces, lo único, que tienen que hacer, es, reducir sus pantallas, el, en Google Chrome, hay tres puntitos, del lado superior derecho, que dice, personaliza, Google Chrome, ahí le dan click, buscan el zoom, le reducen el zoom, y les aparecen, todas las funciones, en verdad, hemos recibido, muchas, es que no me deja, ya lo intenté, no me deja, no me aparece, el, el, el icono, de aceptar, de guardar, resultó ser, de que era, únicamente, reducir el zoom, de su, el zoom, de su pantalla, y con eso, eh, logramos, eh, habilitar, todos los campos, entonces, es una de las, más frecuentes, que hemos tenido, en estos últimos días, verifiquen eso, el zoom de su pantalla, y se soluciona, créanmelo, entonces, ahorita, para poder dar, eh, seguimiento, le voy a ceder, el uso de la palabra, al licenciado Porfirio, para empezar a leer, las dudas, que nos están manifestando, ahorita, en el chat en vivo, y, irles aclarando, en, en mayor posibilidad, lo que se pueda, entonces, licenciado Porfirio, adelante, les cedo la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, vamos a, vamos a retomar, esta parte, por favor, de las preguntas frecuentes, voy a ir dando lectura, eh, las vamos a ir comentando, tenemos, dice, Agus, Anaya, soy subdirector, de secundaria, debo de, hacer la declaración, simple o completa, eh, Agus, tu formato, tu declaración, la vas a presentar, bajo el formato, simplificado, ok, recordar lo que ha comentado, el licenciado Eduardo, solamente, en el caso, del, el formato completo, lo realizan personal de mando, que va, desde, eh, subdirectores, directores de AYA, directores generales, directores generales adjuntos, titulares de la entidad, entonces, en tu calidad de subdirector, solo revisa el nivel, y, eh, te corresponde el formato, simplificado, dice, eh, Carlos Quinto, si me encuentro, laborando adicionalmente, en una empresa privada, lo reporto, en historial de empleo, o no, ya que hay fecha de egreso, en cual, de los seis rubros, lo coloco, el, el, lo coloco el ingreso, por este concepto, ok, Carlos, eh, vamos a considerar, que, eh, vamos a presentar, por primera ocasión, nuestra declaración, de situación, de patrimonial, y de intereses, bajo la modalidad, de modificación patrimonial, en ese sentido, eh, va a ser repetitivo, pero deben de tomar en cuenta, que el periodo a reportar, va a comprender, del primero de enero, al treinta y uno de diciembre, del dos mil diecinueve, ok, en ese sentido, en el apartado, eh, me parece que es el número ocho, voy para allá, ingresos netos, del declarante y pareja, y pareja, y o dependientes económicos, eh, te señala, en la fracción segunda, otros ingresos, del declarante, y esto nos va a dar, la suma de, de los, eh, diversos numerales, que ahí se mencionan, tu ingreso neto, entonces, tendrás que, eh, ese ingreso reportarlo, en la fracción dos, del apartado ocho, dice David Palafox, ya terminé mi declaración, pero no me permite firmar, con mi CURP, me solicita forzosamente, la FIEL, y no la tengo, que procede en este caso, ok, David, eh, en este caso, el tema, eh, el tema es, es simple, eh, vamos a reducir, ya una vez que estés ingresado, dentro del sistema, perdón, dentro del sistema, para presentar tu declaración, vamos a reducir el zoom, de la pantalla, y esto, nos va a permitir, visualizar, inmediatamente abajo, la posibilidad, de firmar, con tu CURP, y tu contraseña, de ingreso al sistema, ok, entonces, la recomendación, para, la verdad es que es una situación, eh, recurrente, eh, en el caso de que ya estén, eh, llenada su declaración, que ya la hayan revisado, y que la estén, y estén por enviarla, finalmente, simplemente van a reducir el zoom, y eso les va a permitir, este, dar con esta posibilidad de envío, en cuyo caso, se acaba de comentar, deberán de remitirnos el acuse, este, respectivo al órgano interno de control. Dice, Gabriela Gutiérrez, ¿cuál es la diferencia entre una declaración y otra? Puedo, puedo utilizar mi correo institucional, entiendo que la diferencia entre una declaración completa, y la de formato simplificado, no, no lo dice, pero bueno, debo entender que así es, eh, bueno, la diferencia de, de la declaración completa, pues esta corresponde a mandos, no está siendo materia de esta, de este webinar, está enfocado a personal operativo y homólogo, en este sentido, a ustedes les corresponde realizar, este formato de seis rubros, o simplificado, ¿correcto? Y la segunda pregunta, parte de la pregunta es, si puedo utilizar mi correo institucional, sí, eh, siempre es, eh, recomendable y se los comento, eh, además del institucional, poner un correo personal, y, y un correo personal que no olviden y que lo tengan presente, porque es ahí, donde regularmente nos va a permitir dar el acceso al sistema de Claranet, y más considerando que de ahora en adelante, eh, de manera anual, durante el mes de mayo, de manera ordinaria, tendremos que estar presentando nuestra declaración de modificación patrimonial, dos mil veintiuno, veintidós, veintitrés, y subsecuentes, entonces, si puedes utilizar tu correo institucional, recomendación, adicionalmente, por favor, utilice un correo personal. Dice Yolanda Varela García, ¿qué hago si el correo comprobante electrónico AFSM no me responde? Bueno, este, Yolanda, ahí tenemos la, la lámina cuatro, a ver si nos apoyan a, a volverla a presentar, en el caso de la lámina cuatro, trae teléfonos de contacto, exenciones, y probablemente, ahí ellos se pueden auxiliar, recordar que es un tema, de recursos humanos, de la propia entidad, amablemente, nos están auxiliando, para que, a su vez, lo hagan con ustedes, y puedan tener, pues, los comprobantes, para, para su ingreso, obtener su ingreso neto, entonces, es la, es la lámina cuatro, me parece, portal de autoservicio, porque esta tres punto uno, es dirigir a los siguientes, exacto, exacto, ya tenemos la, la lámina cuatro, ahí están los números telefónicos, las extensiones, y, en la dirección, incluso, de correo electrónico, comprobante punto electrónico, arroba, a fcm, punto, punto, mx, en donde, este, Francisco Rodríguez, Paola López, Ignacio Trejo, nos pueden apoyar, con este tema, así que, no se preocupen, si no logran tomar el dato, recuerden que va a quedar grabado, y van a poder visualizarlo, en cualquier momento, entonces, esta es la posibilidad, para atender esta, esta pregunta, que nos realiza Yolanda, vamos a continuar, Víctor Javier Carvajal Gómez, dice, hay que preguntar, por las sanciones, porque si son graves, Víctor Javier Carvajal, es correcto, hay que enterarse, me parece adecuado, el tema de este webinar, obviamente, no, no es esta situación, todavía estamos en tiempo, estamos, con fecha de vencimiento, al 10 de enero del 2021, yo les diría, que no se preocuparan, más bien, que nos ocupáramos, en presentar, nuestra declaración, en tiempo, que auxiliáramos, a las personas, que, que por ahí, sabemos, son compañeros nuestros, para que actúen en consecuencia, sin embargo, por supuesto, atendiendo a la, a la inquietud, que nos hace, Víctor Javier, les voy a leer, una parte, de lo que es el artículo, 33, de la ley general, de responsabilidades administrativas, en su párrafo, cuarto, y subsecuentes, dice, el artículo, 33, si transcurrido los plazos, a que se refieren, las fracciones, 1, 2 y 3, de este artículo, son las modalidades, de declaración patrimonial, no se hubiese presentado, la declaración correspondiente, sin causa, justificada, se iniciará inmediatamente, la investigación, por presunta responsabilidad, por la comisión, de faltas administrativas, correspondientes, y se requerirá, por escrito, al declarante, el cumplimiento, de dicha obligación, tratándose, de los supuestos, previstos, en las fracciones, 1 y 2, de este artículo, las fracciones, 1 y 2, es declaración inicial, y 2, declaración de modificación, patrimonial, que es el tema, que estamos abordando, en caso de que la omisión, de la declaración, continúe, por un periodo, de 30 días naturales, siguientes a la fecha, en que hubiere notificado, el requerimiento, al declarante, la secretaría, de la función pública, o los órganos, interno y de control, según corresponda, declararán, que el nombramiento, o contrato, ha quedado sin efecto, debiendo notificar, lo anterior al titular, del público correspondiente, para separar, del cargo, al servidor público, el incumplimiento, por separar, por no separar, del cargo, al servidor público, por parte del titular, y bueno, ya esta es otra, otra situación, dice, para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación, de la declaración, a que se repite, en la facción 3, que es la de conclusión, se inhabilitará, el infractor, de tres meses, a un año, ok, pero yo les comento, esto fue meramente, ahora sí, que a petición suya, el ver este, este marco, de posibilidades, de sanciones, yo les diría, no, no se preocupen, hay que ocuparnos, por favor, hay que presentar nuestra declaración, y ayudar a nuestros, compañeros, para cumplir con esta meta, dice Isabel Gutiérrez, un director, debe realizar la declaración, simplificada, completa, Isabel, el licenciado Eduardo, explicó al principio, cuál sería la temática, hablando de directores, de escuelas, estamos ubicados, en un nivel operativo, hay que checar, nuestro nivel, y debe ser, bajo el formato, simplificado, ok, recordar que solamente, el formato completo, lo van a realizar, subdirectores, por nivel, directores de área, directores generales, atuntos, directores generales, y titular de la entidad, entonces, nosotros, el gran grueso, va a presentar, el formato, simplificado, correcto, dice, Juan Rodolfo, Huitrón Rudiño, se pueden consultar, los talones de pago, Juan Rodolfo, ya se contestó, arribita, en la lámina 4, puedes pedir, a través de un correo, tus talones de pago, para llevar a cabo, tu ingreso neto, dice, Clau R, si yo, ya hice, la declaración, desde, ya no debo, de hacer nada, Clau, si tú, declaraste, por primera vez, en 2020, bajo la modalidad, de modificación patrimonial, que comprende, el periodo, del primero de enero, al 31 de diciembre, del 2019, ya no tienes que hacer, absolutamente nada, salvo, que hayas, presentado, tu declaración, con tu curva y contraseña, deberás remitir, el acuse, al correo, declaración, 2020, perdónenme, se me, se me olvida un poquito, ahorita lo leo con calma, declaración patrimonial, 2020, punto, contingencia, arroba, afcm, punto, punto, mx, que regularmente, está pasando, en la parte inferior, de esta exposición, ok, entonces, salvo esa situación, este, Clau, con eso estaría terminado, tu proceso, dice, Yolanda Varela, hola, ¿qué hago para recuperar, mi contraseña, del portal, de autoservicios, educativos, no puedo accesar, para imprimir, mis salones de cheque, como hemos comentado, en la lámina 4, de esta presentación, hay correos, teléfonos, y, autoridad educativa federal, a través de las direcciones, de recursos humanos, nos van a auxiliar, para obtener este, y reponer este procedimiento, entonces, por favor, acudamos a estas instancias, este, para, obtener, estos datos importantes, dice, Maritza Muñoz, ¿el RFC de la SEP, cuenta, o se pone, el del SAB? Maritza, buena pregunta, ¿en qué sentido, es que, en realidad, deberíamos de tener, solo un registro federal, de contribuyentes, entonces, este, no deberían, de existir, dos o tres, RFCs, entonces, aquí, yo les pediría, que contactaran, al área de recursos humanos, que, de autoridad educativa federal, en la ciudad de México, quien, administra también, el operador RUS, que alimenta, el sistema de claranet, y, verifiquen, porque, insisto, el RFC, solamente, debe de ser uno, y ese está, dado de alta, en el área de recursos humanos, y a su vez, dado de alta, al sistema de claranet, entonces, Maritza, la orientación sería, acude primero, a tu área de recursos humanos, y, e insisto, cuidado, en realidad, debemos de tener, solamente, un RFC, y es una situación, que si, tienes una variante, deberían, de buscar solución, en el caso, con, Hacienda, de, de la cual depende el SAT, pero bueno, no quiero, ese es otro proceso, que no sería parte de esta, de este esquema, pero, tu primera instancia, va a ser, acudir al área de recursos humanos, para verificar, cuál RFC es el que tienes registrado, para el efecto de la presentación, de tu declaración, que debe ser coincidente, con tu CUR, temas, que van de la mano, dice, Sandra Julia Jiménez Castillo, buenas tardes, en enajenación de bienes, solo capturo, lo que vendí, Sandra Julia Jiménez Castillo, volvemos al esquema, si vas a presentar, tu declaración, por primera ocasión, será en 2020, bajo la modalidad, de modificación patrimonial, y de intereses, y, comprenderá, el periodo, del primero de enero, al 31 de diciembre, de 2019, entonces, en ese periodo, si tuviste estos, estos, activos, pues obviamente, tendrán que quedar comprendidos, en este periodo, Claudia Cerda, buenas tardes, en el apartado, de experiencia laboral, es necesario escribir, los cinco empleos, anteriores, aunque no sean, en iniciativa pública, Claudia, si, si no tiene nada que ver, si tú tienes, estos cinco antecedentes, puede ser, iniciativa privada, y servicio público, sin mayor inconveniente, correcto, Claudia, dice, Luce Noriega, en los datos de empleo, donde dice, ente público, se pone, Secretaría de Educación Pública, o Autoridad Educativa Federal, en la Ciudad de México, Luce, nos corresponde, en el caso de, de nosotros, Autoridad Educativa Federal, en la Ciudad de México, ok, la Secretaría de Educación Pública, es cabeza de sector, pero nosotros, como ente público, existimos en, Autoridad Educativa Federal, en la Ciudad de México, por favor, pongan, Autoridad Educativa, dice, Magdalena Zárate, Buenas tardes, debo hacer la declaración, simplificada, completa, soy maestra, de primaria, mi sueldo es de, 22 mil mensuales, gracias, Magdalena, formato simplificado, por favor, Hilda Ávila, hice mi declaración, perdón, se moví un poquito, mi inicial, y debo, y debe ser modificación, ¿qué debo hacer? Hilda, debes de presentar, nuevamente, tu declaración, de modificación patrimonial, 2020, con los ingresos, del periodo, del primero de enero, al 31 de diciembre, del 2019, ok, tu declaración inicial, no, no nos va a servir, no es la requerida, no es la obligada, entonces, la recomendación es, realiza tu modificación patrimonial, 2020, correcto, Sibel Santos, se, nos queda muy corta, la pregunta, dice, ¿se puede modificar, el correo electrónico, de la declaración? No sé, en qué momento, necesite modificar, el correo, entiendo que hay un acceso, este, ya que tienes, tu acceso, a tu sistema declaradero, y tienes tu contraseña, este, si es así, pues no tienes ningún problema, relativamente, si fuera el caso de, que no tienes acceso, tendríamos que generar, a los correos electrónicos, de función pública, solicitando el acceso, con, el acompañamiento, de las dos, identificaciones, a las que hizo, alusión el licenciado Eduardo, al inicio de la plática, y, dos, dos, identificaciones oficiales, y enviar, tus correos, tu, tu correo electrónico, el cual, quieres dar de alta, para efecto, de declaranet, a función pública, ok, por ahí, ya está la lámina, a disposición de ustedes, en ese sentido, hay, me parece que, seis correos electrónicos, enviar a un solo correo electrónico, y obtener la respuesta, para, tener ese correo electrónico, este, como acceso, para tu, sistema declaradero, ok, dice, Jimena, JT, ponemos 2020, pero se declara, solo 2019, si, si Jimena, este, no, no es confuso, es correcto, en este caso, y, retomo, y, y, vuelvo a hacer el comentario, la, si vamos a declarar, por primera vez, vamos a declararlo, bajo la modalidad, de modificación patrimonial, 2020, cuando tú abres, este, este proceso, el declaranet, te va a pedir, los ingresos, del primero de enero, al 31 de diciembre, del 2019, para 2021, operará, modificación patrimonial, 2021, y tus ingresos, serán los reportados, el año inmediato anterior, por eso es, en ese, en ese caso, será del primero de enero, al 31 de diciembre, del 2020, ok, si tiene lógica, no, no, no te, no te preocupes, por esa situación, insisto Jimena, tu declaración es inicial, es bajo la modalidad, de modificación patrimonial, patrimonial 2020, con, en el periodo comprendido, del primero de enero, al 31 de diciembre, del 2019, no se confundan, no es confuso, se está declarando, el ejercicio inmediato anterior, correcto, dice, caballero Lancer, soy director de primaria, qué formato me toca llenar, el formato simplificado, maestro, por favor, Liliana Inés Camacho González, en qué horario, se debe presentar, la declaración, Liliana Inés Camacho González, tenemos las 24 horas, de todos los días, sábados, domingos, y recordándoles, que tenemos como fecha, de vencimiento formal, por la ampliación, que hemos comentado, en el desarrollo, de esta, de esta presentación, hasta el domingo, 10 de enero, del 2021, no lo dejemos, al final, por favor, hagámoslo, a la brevedad, lo pueden presentar, en la, en la noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, es completamente, en todo el día, está disponible, el sistema, nada más que, como siempre sucede, no, al final, queremos abordar, todos, y seguramente, en los últimos días, habrá una saturación, del sistema, desafortunadamente, entonces, hay que prever, hay que hacerlo, a la brevedad posible, dice, Carolina Meléndez, perdón, el sueldo mensual, cómo lo obtengo, si varía, en algunas quincenas, evidentemente, Carolina, hay que obtener, los, los famosos, comprobantes de pago, y hacer tu suma, por las quincenas, del, del año, en el caso específico, sumar, la parte proporcional, de aguinaldo, y los vales que tuvieran, y eso te va a dar, tu ingreso neto, dice, Alma González, cuando realicé, cuando realicé, la realicé, como 2019, vuelvo a hacerla, ok, Alma, sí, porque no has cumplido, tendría que ser, modificación patrimonial, 2020, que comprende, el periodo, del primero de enero, al 31 de diciembre, del 2019, si tú la realizaste, como 2019, reportaste, el ingreso, anual, inmediato, del ejercicio, anterior, que sería 2018, y por tanto, el sistema, te va a tener, por incumplida, este, con presentar, tu declaración, inicial, bajo la modalidad, de modificación, 2020, vuelvo a hacerla, sí, Alma, por favor, hay que hacerla, afortunadamente, el sistema, te va a, te va a respetar, ahora que intentes, ahora que ingresas, a tu, a tu, declaración, 2020, te va a apoyar, porque ya tendrá, varios campos, capturados, previamente, ya que así, lo hiciste, entonces, este, creo que, va a ser, parcialmente, nuevamente, el retrabajo, un par de preguntas, más, por favor, el licenciado Eduardo, este, preparado, para entrar, y continuar, con la, con la plática, dice, Elia Z, antes de enviar, el acuse al correo, declaración patrimonial, 2020, hay que ponerle, nombre complexo, y la fecha, en la que se realizó, si se dan cuenta, nos genera, dos, dos entregadas, uno, el, el acuse, y otro, el documento, de declaración, como tal, en el caso específico, cuando firmamos, concur, y contraseña, nos piden, que enviemos, el documento, a este correo, electrónico, en un tema ideal, sería, bajarlo, firmar, con tinta azul, y llenar la fecha, que debe ser coincidente, con la presentación, y remitirlo, escaneado, a este correo, electrónico, entonces, eso sería, lo ideal, contar con la firma, escaneado, y enviado, para que, este, el órgano interno, de control, tenga recibido, este, este acuse, ok, si lo envían, sin firma, tal y como lo está enviando, el sistema, entendemos que ahorita, por el tema de contingencia, y precisamente, facilitando, un medio, de contacto, con ustedes, que además, este correo, es, además de recibir, los famosos acuses, está siendo también, puente, para dudas frecuentes, de ustedes, en cuanto a la presentación, de declaración patrimonial, entonces, remítanlo, remítanle, la acusa, que les propie, les genera, el propio sistema, y nosotros, lo tendremos, por recibido, dice, Caba 9503, buenas tardes, el acuse, se envía solamente, al correo, declaración patrimonial, 2020, punto contingencia, o se debe de enviar, a otro correo, se firma, o así como está, bueno, prácticamente, es idéntica, a la pregunta, que acabo de, de contestar, técnicamente, sería la misma, solamente, este correo, es el que está sirviendo, de paso, para recibir, los acuses, si la recomendación, es remitirlo, a esta cuenta, y como lo he señalado, si nos envían, los archivos PDF, que les proporciona, el propio sistema, está perfecto, si adicionalmente, lo bajan, lo firman, con tinta azul, lo escanean, y lo remiten, fabuloso, bienvenido, cumple también, en estos extremos, de manera perfecta, entonces, voy a recopilar, un poquito más de preguntas, le voy a ceder, el uso de la palabra, licenciado Eduardo, quien continuará, con otra sección, también atendiendo, preguntas frecuentes, así que sin más, licenciado Eduardo, adelante, por favor. Gracias, Nick. Ok, Juan, Badiano, ya firmé, mi declaración, y tengo error, en el sueldo mensual, pues escribí, el anual, en los dos empleos, que hago, quiero entender, no es muy clara, esta pregunta, quiero entender, que presentaste, una declaración, de inicio, porque en la declaración, de inicio, si se manifiesta, el sueldo, mensual, en caso, de que estés presentando, una declaración, de modificación, 2020, tendrán que ser, el sueldo anual, Noemí Cedillo, realicé, mi ingreso neto, de acuerdo al taller, y la cantidad que me sale, la comparé con la hoja, del portal de autoservicios, por las cantidades, pero las cantidades, no coinciden, yo, desde un principio, les he sugerido, que, hagan la sumatoria, de sus talones, para que no tengan, así, duda, de que gano, que no gano, sumen todos sus talones, y ese es lo que les va a dar, igual, Noemí Cedillo, para revisar la nota aclaratoria, es una por cada apartado, que se va a modificar, cuando ingresan a la nota, llegan al rubro, ponen su, su corrección en el rubro, le dan agregar, si tienen, varias aclaraciones, en diferentes rubros, pasan al siguiente rubro, marcan su aclaración, y le dan agregar, cuando ya tengan todas, le dan guardar, y se les debe habilitar, la, el apartado de firma, les comento, en estos días, hemos intentado, realizar notas aclaratorias, y no nos ha dejado el sistema, pero como sabemos, es por la sobresaturación, de la plataforma, ok, entonces, en caso de que no puedan, realizar las notas aclaratorias, en estos días, háganlas a partir de, pasando el 10 de enero, pueden, ingresen a la plataforma, para realizar sus, notas aclaratorias, o como lo refirió, el licenciado Porfirio, la plataforma, está habilitada, 24-7, así es que, días festivos, la madrugada, muy temprano, ingresen, y ver si les da, la opción de, de firmar, o sea, que les generen los cambios, Juan Rodolfo, Wittrón, la cantidad del 2019, líquidos, la que hay que, hay que declarar, ok, mientras tu declaración, sea modificación, 2020, efectivamente, tienes que manifestar, lo que ganaste, en el 2019, y como lo hemos referido, en todos los webinars, y lo marcamos, ahorita en la tabla, es tu líquido, más los descuentos, no institucionales, Esteban Ávila Aldana, los maestros jubilados, y pensionados, tienen que rendir, declaración, patrimonial, generalmente, los maestros jubilados, y pensionados, si están, ocupando, un interinato, si, tienen que, declarar, ok, Marta Crespo, no está completa, tu pregunta, hola, en fecha de egreso, que pongo, si aún sigo trabajando, quiero suponer, que es en el apartado, de los cinco empleos, entonces, no lo, no lo, no lo podrías manifestar ahí, los préstamos, jacibes, al cedo, los préstamos del banco, se tienen que declarar, en el rubro seis, de la declaración, ahí, pueden manifestar, Blanca Casas, en la sección del, dato, empleo, nivel empleo, se ponen las claves laborales, es correcto, son tu, la clave de cobro, que aparece en tu talón, y, debes ir ingresando, clave por clave, o sea, llenas una clave, consumo ingreso neto, completas todos los rubros, les das aceptar, y agregas la siguiente clave, y así se van a ir, agregando clave por clave, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las que tengan, jubilados en el Estado de México, si son plazas federales, sí, como le digo, como la pregunta anterior, si están cubriendo interinatos, de una, de, de plazas federales, en los Estados, sí deben de declarar, sí deben de declarar, ahí les van a, les van a poner el método, para lograr, ver si pueden ingresar, si no, en última opción, consigue tus estados de cuenta, bancarios, donde te depositan tu nómina, y de ahí sacas tu, tu neto, grupo tercero C, si hicimos declaración patrimonial 2019, como sé que la realizaste bien, de entrada, no la realizaste bien, es declaración, modificación 2020, así es que, necesitan volverla a presentar, con la declaración 2019, no pasa nada, pero sí va a pasar, si no presentan la 2020, quedarían como omisos, en la presentación, de esta obligación, mismo Rita Marlene, es la misma pregunta, presente en la declaración 2020, ya, tienen hasta el día 10, no se esperen hasta el último día, por favor, a ver, Denise García Zamora, te voy a pedir un favor, en el momento en que pongan la liga, para las reuniones virtuales, hoy va a haber una, te voy a pedir de favor, que entres a la reunión, nada más me recuerdes, que estuviste aquí en el webinar, tenemos casualmente, ahorita una situación, con otra servidora pública, que no nos deja, no nos recibe, los correos, estamos viendo, con la función pública, para ver qué está pasando, porque ya metimos aclaración, ya metimos todo, entonces, ingresa, y si no, a través de ese mismo chat, nos ponemos en contacto, para efecto de que, demos seguimiento, a esos dos casos, que ya con el, con el estudio, sería el segundo, que traemos de que, no pueden cargar el correo, no les acepta el correo, que les dice que no es válido, técnica, y tecnología 09, en mi nota aclaratoria, qué debo decir, para corregir el monto, que puse, como ingreso, recuérdense, la frase célebre, por error involuntario, no se les olvide, por error involuntario, manifesté, que percibía esto, cuando debe ser, esto, ok, Esther Ortiz, tengo dos RFC, cuál ingreso en mi talón, digo, cuál ingreso, el del talón de pago, el del SAT, tu RFC, oficial, es el que te emitió el SAT, ok, ese es el que vas a poner, que es el correcto, Yolanda Díaz, sí, para la suerte de ustedes, sí hubo la prórroga, y es hasta el 10 de enero, pero no lo dejen, hasta el 10 de enero, si están viendo ahorita, y los que están ingresando ahorita, ya está muy lenta, muy lento el sistema, imagínense cómo va a estar el 10, Sergio Guerrero, cómo se sacan los ingresos, y cómo puede iniciar mi declaración, te invito a que veas los tutoriales, del 8 de diciembre, está muy completo, ahí describimos, cómo sacar los ingresos, ahí realizamos una declaración en vivo, y si no, en cuanto publiquen, la liga de MIT, ingresa a la reunión que vamos a tener hoy, a las 6 y media de la tarde, para apoyarlos con eso, civil santo, se pueden modificar los datos generales, si no te lo acepta, intenta borrar, reiniciando la declaración, si no vas a tener que enviar un correo, a la función pública, como se los mostré en la lámina, en la lámina 3 me parece, donde les digo, les marco un texto, sus datos, simplemente cambiando el texto, de que, requieres modificar ciertos datos, de tus datos generales, ellos lo hacen por sistema, y te lo envían, eso lo puedes encontrar, en el catálogo de preguntas frecuentes, que ha estado circulando, en los diferentes webinars, que hemos tenido, y en las digas que van a aparecer, abajo, Angélica, María Sánchez, ya saben, y todos los que me estén preguntando, ahorita, por código 21, 77, 53, todos se suman, ok, María Concepción, Hernández Baltazar, yo declaré la plaza de directora, pero pensé que se hacía otra declaración, por docente, y no las hice juntas, ¿cómo lo hago? bueno, si ya la firmaste, vas a tener lo que hacer, a través de la nota aclaratoria, si no la has firmado, vuelve a ingresar, y le vas a dar, agregar en el campo de datos de empleo, la plaza de, como docente, Marta Crespo, fecha de egreso, ¿qué poner? no, no es claro, no me es clara tu pregunta, supongo que estás en, en datos de, de los cinco últimos empleos, cuando saliste de ese trabajo, Iván MT, ¿cómo puedo modificar el usuario, porque puse mal la curva? de igual manera, requieres de mandar el correo, a función pública, donde pidas la, donde solicitas la corrección, de tu CURP, ya saben, van a ingresar, dos fotografías oficiales, de, de, de identificaciones oficiales, y este, y esperaba que les, les, manden el correo, donde dice que ya se modificó, Sandra Juliana, si yo adquirí un auto, y aún no termino de pagarlo, ¿en qué apartado debo capturarlo? Ustedes en la, en la declaración simplificada, no tienen que manifestar eso. Elia Imelda, soy subdirectora de secundaria, debo realizar, declaración simplificada, recuerden, directores, subdirectores, inspectores, coordinadores, maestros, docentes, personal de apoyo, todos ustedes son operativos, por lo cual, deben de presentar, simplificada. Ok, eh, Julio César, en dos mil diecinueve, tuviste un cambio de estado, entonces, no sabes si es declarar, la primera parte, de los ingresos, o, en el estado, donde estaba trabajando, si la plaza, del estado, en la que estabas trabajando, era federal, la manifiestas en esta, manifiestas tu año completo, si es estatal, lo vas a manifestar, en el rubro 6, ahí en donde dice, otros ingresos, por servicios profesionales, ahí lo puedes manifestar, con una observación, o aclaración, donde diga que esos ingresos, son por la plaza, estatal, de ser el caso. Ana María García Dávila, no te deja entrar, ni al portal de Claranet, ni al SAT, checa tu conexión, eh, recuerden, ahorita ha habido, muchas intermitencias, tanto en internet, como, en este, en lo que es internet, en lo que es, la luz, ya ven que hubo, un apagón muy fuerte, el día de ayer, en muchos estados, recuerden, también las plataformas, están saturadas, tengan paciencia, y si no, hay que hacerlo, en la madrugada, hay que hacerlo, en la madrugada. María Consuelo, Escamilla. Ok, dices que ya realizaste, una de las declaraciones, pero la plataforma, ya no te da acceso, para realizar la otra, aquí necesitaríamos saber, qué declaración realizaste, y por qué no te, no te deja realizar la otra, aquí sí, eh, queda corta la pregunta, eh, María del Consuelo. Ana Margarita Ramírez, intenté realizar mi declaración, ya llevo, ya, ya llenaste cinco, de los seis puntos, pero no te, no te permite guardar, eh, aspectos, de datos del empleo, eh, igual, no, necesitaremos saber, qué, qué es la falla, a lo mejor es, como lo comentamos, en, al principio, de que tengas que reducir el zoom, y ya te dé los apartados, de guardar, o verificar, que todos los datos, estén correctos, sobre todo, el código postal, cuando el código postal, no concuerda con el catálogo, hay que buscar el código, que concuerde con el catálogo, en caso de que, el código postal, no da, con el, la dirección de tu escuela, te sugiero, que pongas el de tu operativa, y, generalmente, ahí sí ya están concordando. Claudia Serna, ok, ok, al presentar la declaración simplificada, es necesario escribir en observaciones, aclaraciones, el pago de Foviste, o los precios, estamos recibidos en 2009, no, eso ya lo estás manifestando, en tus ingresos, si es que lo sumaste, a tu líquido, en caso de no hacerlo, ya sabes, tu nota aclaratoria, donde manifiestas, tu líquido, tu neto correcto, y ahí ya queda manifestado. Claudia G. Quiero saber, si me hicieron un descuento, con el código 19, bueno, si te hicieron o no te hicieron, ahí sí, ya no sabemos, si te hicieron o no te hicieron, pero recuerda, si te hicieron, si tienen código 17, 18, 19, no lo suman al líquido. Agustín Sánchez, aún no puedo hacer mi declaración, se me pasó el tiempo, y cuanto quise, ya no estaba la plataforma, acuérdate, la plataforma declaranet, ahí está, simplemente pon declaranet, e ingresas, y ahí está la plataforma, para hacer tu declaración. Laura Ruiz, aparte de trabajar en la CEP Laboro, en una empresa, mi pregunta es, ¿dónde declaro? esto que gano, en lo del otro empleo, que no es de la CEP, ok, recuerden, todo lo que es la autoridad educativa, espero que seas de la Ciudad de México, es de la autoridad educativa, lo manifiestas en datos del empleo, todo lo que es generado, fuera de la autoridad, en plazas privadas, o dependencias de la Ciudad de México, que no son federalizadas, lo vas a manifestar en el rubro 6, en otros ingresos. Rosy Olivares, necesito ayuda para recuperar la contraseña, para los controlantes de pago, esténse atentos en el chat, en el chat, ahorita de en vivo, ahí están publicando la maestra Aileen, jalen todos esos documentos, que está publicando la maestra Aileen, les va a solucionar muchísimas dudas, son documentos aprobados por nosotros, verificados, y ya los probamos y todo y funciona. Entonces, ahí ella tiene un método para que puedas ingresar al portal de autoservicios, y recuperar tus talones. En caso de que no, como les dije, saca tus estados de cuenta bancarios, y saca tu ingreso, bueno, tu total. Tania Lozano, los teléfonos para recuperar los talones no contestan. Tania, ahora sí, ¿qué te puedo decir? Todo el mundo está queriendo hacer las cosas ahorita, en los últimos días. Imagínate cómo están desaturadas las líneas, cómo están desaturados los portales. Ya les dimos ahorita unas opciones, verifíquenlas en el chat, para que puedan obtener sus talones, o si no, de sus cuentas bancarias, saquen sus ingresos. Al Rosalba, ¿puedo tomar los ingresos a noves que aparecen en el visor de comprobantes de SAT? Sí. Nelia Torres, el botón de guardar, sí lo veo, pero no hay problema. Pero al presionarlo, se queda guardando, y de ahí no pasa. Sobre saturación del sistema, entonces te recomiendo que lo hagas en la madrugada, o muy, 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 muy temprano. ¿Ok? Nahir, Sared, no puedo descolgar el Excel, sino, cuando publiquen lo de la reunión del MIT, entren a la reunión del MIT, y ahí les pasamos todos estos documentos. Ana, Ana María, Ana María Juárez, es la primera vez que voy a declarar. Tengo que hacer inicio a modificación, ya les hemos contestado muchas veces, modificación 2020, manifestando los ingresos de 2019. En el caso que dices que ingresaste el 6 de noviembre de 2019, pues manifestarás de tu ingreso de noviembre a diciembre. Luz Angélica Pérez, nos informaron que hay que mandar una copia al SAT de la declaración. No, los únicos que tienes que mandar es al órgano interno de control. Y no, ellos no tienen el original. Los que lo tienen es la Secretaría de la Función Pública. María Martínez, en ingresos por actividad financiera, sí tengo un, una CTA de ahorro. ¿Se declara el efectivo del banco de 2019? Sí, únicamente los rendimientos, bueno, acuérdense que en el apartado, en el apartado 6, ahí les manifiestan los rendimientos, o la, o todo, o todo, o todo el ahorro. Ahí lo pueden manifestar, puede ser el rendimiento, o poner todo el ahorro. Y la SEMA Bárcenas, hice mi declaración para INVAL, pero después, de presentarla, entré también a la CEP, debo hacer modificación, o hasta el 2021, perdón, hasta el 2021 lo notifico, cuando ingresaste a la CEP, si ingresaste en 2020, efectivamente lo manifestarás en el 2021. Si ingresaste en el 2019, necesitas hacer la nota aclaratoria. Alma González, cuentas de ahorro y propiedades se declaran, recuerden, ustedes están haciendo declaración simplificada, no lo tienen que declarar. Ok, holísima, Soriano, si regresaste hace cinco meses a trabajar, tuviste un permiso por artículo 43 de cuatro años, no, presentas hasta el 2021. concepción, concepción, como les comento, hagan la suma de sus talones, ahí es donde van a sacar su ingreso neto, como debe ser, ok. Yolanda Varela, si trabajo en el Estado y en la Ciudad de México, mis plazas son federales, las debo declarar en este momento, sí, y ambas, al ser plazas federales, lo tienes que manifestar, tus claves de la Ciudad de México, y aparte, las claves del Estado de México. Y únicamente manifestar en observaciones que no hay una incompatibilidad de horarios entre ambas. Sandra Vázquez, por el cambio de las claves, no puedes tener todos tus talones, como te digo, ahí en tu caso, mejor saca tus estados de cuenta, y saca tus ingresos de ahí, porque ahí sí está un poquito más complicado, cuando pase esta cuestión de la pandemia, y que tengan acceso a las unidades administrativas, y lo veas con ellos. Julieta Vázquez, ¿te marca error en la fecha de ingresos y egresos de tus empresas? ¿Cuántos empleos anteriores? Lo que pasa es que puede ser que no coincidan con tu ingreso a la autoridad, entonces ahí puede haber un choque con las fechas. Entonces, verifica bien cuándo es tu... ¿Cuándo, qué fecha marcaste en tu ingreso a la autoridad? ¿Y cuándo estás manifestando los egresos de tus otras, de tus otros empleos? Ahora, si tu plaza tiene mucha antigüedad, es permitido, y nos lo comentaron, lo comentó el licenciado Iván Maximiliano en uno de los webinar, que pueden manifestar ninguno, porque ya tienen bastante antigüedad laborando, traen bastante antigüedad y continuidad en estas funciones. Ok, Maritza Muñoz, en los estudios, ¿refieres que no puedes manifestar fecha 2020? ¿Es correcto? Porque acuérdate que se está manifestando todo lo que hicimos en el 2019. Ahí lo que deberías de poner es, si tu... Constancias del 2020, tendrás alguna boleta de diciembre de 2019, y es la que vas a manifestar. Por eso no te deja cargar. Sergio Guerrero. Trabajo en secundarias generales y técnicas. En mi declaración sumo todos mis salones por plaza. Sí sumas todos sus salones, pero los vas a separar por plaza, y así los vas a manifestar por plaza. Mara Migangos, 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 perdón. Ya capturé los datos de mi trabajo, pero no me permite guardar a qué se debe. Es muy probable que es por la saturación del sistema. Inténtenlo más tarde, porque sí, ahorita ya nos ha costado mucho trabajo. Cuando le das guardar, se queda como que friseado, o pasmado. Hay que salir, volver a entrar, y volver a interpretar. Si no, como les digo, les sugiero, háganlo ya en la madrugada. Marisela Riblas. Si tengo dos plazas, debo sumar ambas plazas. Las sumas por separado, y las marcas por separado. la misma pregunta del reporte del portal del SAT. sumen sus talones, en el rubro 6. César Giovanni. La experiencia laboral se toma en cuenta desde que ingresé a la SEP, donde me cambiaron de plantel y de claves. Sí, tu antigüedad es desde que la vas a manifestar cuando ingresaste a la autoridad. Simplemente que venga en línea en continuidad con la plaza que tienes vigente. Rosalba Colibrí. Tengo dos homoclaves. Ya realicé el cambio. Pongan la correcta. Y posteriormente, ya cuando se pueda, ante su autoridad, o ante su unidad administrativa, soliciten esa corrección en sus talones. Daniel Sánchez. En la dirección que proporcionan para solicitar los recibos de nómina, me responden que no existe y el teléfono. Algo has de estar escribiendo mal en el correo de... para recuperar los talones. Va a estar... Descarga el catálogo. Ahí viene. En las ligas viene también el correo. Chécalo bien, porque lo más seguro es que lo escribiste mal. Mónica Hernández. Si tengo una cuenta de inversión, ¿sólo reporto los rendimientos? Sí. Puedes reportar nada más los rendimientos. Anacar en Estrada. No puedes entrar a la página de la declaración. ¿Cómo puedo ingresar? Y tampoco puedo descargar los talones. Esto es por sobresaturación del sistema. Inténtenlo, inténtenlo, inténtenlo. Verifiquen, háganlo en Google Chrome. Es la plataforma más noble para hacer la declaración. Es la que menos problemas tienen. Las demás plataformas no se las recomiendo. Y lo del portal, sí les sugiero... Vean, busquen aquí en los correos. Ahí les está mandando información la maestra Ailín. Ahí vienen cómo hacerlo. ¿Ok? César Gallardo. Si no agregaste los conceptos no institucionales y ya firmaste tu declaración, mete tu nota aclaratoria. Como ya sabes, en ingresos netos, por error involuntario, manifesté mis ingresos de tanto y debe ser de tanto. Indra Díaz, perdiste tu contraseña. Créeme que ahorita va a ser muy complicado que recuperes tu contraseña. Descarga tus recibos del banco, tus estados de cuenta del banco, y saca tu ingreso de esa manera para que no te quedes sin presentarla. Esteban Ávila, ingresos por retiro de dividendos, así como otros extras ocasionales deben declarar. Acuérdense que en el rubro 6, ahí se pueden manifestar. Miriam Velázquez, los vales de despensa, ¿en qué rubro se declaran? Los sumas a tus ingresos netos. Tere Ruiz, los préstamos con diferentes financieras, ¿los tengo que declarar? Sí. Marisol, Wendy Marisol, la remuneración neta, la suma de todos mis ingresos, contando bonos a guinaldos, es todo sin impuestos, más tus descuentos no institucionales. Teresa Marmolejo, si tienes cuatro plazas, sí, las vas cargando una por una. Ahorita me... Linda Pérez, hola, buenas tardes, ¿dónde puedo encontrar el RFC de las escuelas donde trabajé? Ahora sí que necesitas hablar a las escuelas donde trabajaste y pedírselo, o en los recibos que te emitieron, ahí deben de tenerlos. A leer, Vagor, yo ingresé en el 2012, tengo que hacer mi declaración de ingresos o es automático. No, bueno, yo quiero suponer que estás hablando de declaración patrimonial, tú sacas tus ingresos y los manifiestas en datos de empleo e ingresos netos. No es muy clara tu pregunta. Ok, Julia, Amelia Muñoz, ¿en qué apartado declaro el pago de una casa o de un auto? Le digo, como les comenté ya anteriormente, en la declaración simplificada no viene ese rubro, entonces no lo necesitas manifestar. En el UCI 79, sí, efectivamente, si tienes de enero a junio un sueldo y de los siguientes quincenas otros, ve sumando talón por talón con sus no institucionales para sacar tu neto. Alejandro Robles, con respecto a tu RFC, eso tienes que ver directamente con el SAT. Profesor Alfonso Alcántara, en el trabajo en el Estado de México, bajo su propio formato, regresamos a la declaración, también trabajo en la CMT, tengo que regresar a la declaración. Mira, si tu plaza en el Estado era estatal, sí, está correcto que la presentaras en la plataforma del Estado de México, pero si tus dos plazas son federales, las tienes que presentar en declaranet. Ok. Voy a leer dos preguntas más para darle el uso de la palabra al licenciado Porfirio, en lo que yo capturo otra serie de preguntas. ¿Cuál es la fecha correcta para anotar? La de tu nombramiento. La fecha cuando te dieron tu nombramiento. Y las cuentas, María Martínez García, ¿las cuentas bancarias se declaran en la declaración simplificada? No, acuérdense que en la simplificada no vienen esos rubros. Entonces, le cedo el uso de la palabra al licenciado Porfirio para que lea otra serie de preguntas. Claro que sí, vamos a continuar con esta, con esta temática. Hay preguntas muy, muy, muy interesantes. Voy a tratar de ubicar una que me llamó poderosamente la atención. Solamente unos minutos. Bueno, seguramente saldrá ahorita sobre la, sobre la marcha. Este, la voy a recalcar ahorita una vez que la, que la ubique. Perdone, es que son, son bastantes tópicos los que nos han hecho el favor de, de hacernos llegar. Ah, ok, aquí, aquí me quedé. Seas. Dice Águila Negra, soy maestra de preescolar y es la primera vez que la hago entre 19 de septiembre de 2020. No sé si solo el 2020 declaro y necesito contraseña para entrar al formato. Está muy, muy corta la, la pregunta. Vamos a tratar de, de ayudar a la maestra lo más posible. Es la primera vez que declaro. Bajo ese tópico, recordad que vamos a hacerlo bajo la modalidad de modificación patrimonial 2020. Pero si tú me dices que entraste apenas el 19 de septiembre de este mismo año, en tu caso, maestra, debes de presentar tu declaración de inicio. A ti sí te corresponde presentar esta declaración y para ello tienes 60 días para cumplir con esta obligación. En el caso de Águila Negra es la excepción, no es formato de modificación. Estás hablando de que tú ingresaste a Autoridad Educativa Federal el 19 de septiembre pasado. Septiembre, octubre, noviembre. De hecho, si no la has presentado ya serías extemporánea en la presentación de tu, de tu declaración de situación patrimonial. ¿Correcto? Dice Sofía Zúñiga. Buenas tardes. ¿Hasta cuándo tengo para hacer mi declaración y qué pasa si no la puedo realizar en fecha y forma ya que por el momento no puedo salir de casa y no cuento con una computadora en casa? Bueno, como hemos señalado durante el desarrollo de la presente presentación, el plazo afortunadamente se amplió para, con fecha de vencimiento el domingo 10 de enero del 2021. Yo te pediría, Sofía, que te coordinaras con alguien, que te hicieran favor de llegarte a alguna laptop, no sé, al buscar a alguien con este apoyo, todavía tienes pues prácticamente tiempo para realizarlo, ¿no? Grupo 3º C, la fecha límite es el 10 de enero, es para la declaración del 1º de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019. Sí, Grupo 3º C, efectivamente estamos hablando de la declaración de modificación particular del 2020 que versa sobre el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019 porque recordar que se va a declarar el ejercicio inmediato anterior. Dice Margarita Salvatierra, debo enviar mi declaración al correo de mi escuela, no es un requisito Margarita, el que sea requisito es enviarnos el acuse al órgano interno de control si firmaste con tu CUR y contraseña, ok. Dice Patricia Griselda de la Peña, ¿cómo identifico el formato simplificado? Patricia, generalmente ya una vez que tengas acceso al sistema declararé este formato como tal de seis apartados se despliega inmediatamente, es el que se va a realizar, se va a llevar a cabo su requisitado y solamente que te equivocaras de ponerte como personal operativo y te pusieras como director de área que es un nivel jerárquico diverso y que corresponde a mandos es cuando te va a desplegar los veintitantos apartados. Entonces tenga cuidado, esto es prácticamente de manera automática. Dice Juan Carlos Sánchez Ramírez, ¿es ingreso neto o líquido es por primera vez el formato y la orientación es ingreso neto anual? Juan Carlos. Claudia Belmón dice, oiga, entonces si voy a realizar la declaración en estos momentos en inicio, ponga la fecha de hoy o de cuando inicié en la SEP. No, Claudia, la fecha de tu inicio en el encargo puede ser dos mil diecinueve, dieciocho, diecisiete y anteriores, ok, incluso noventas, en fin, al ser personal operativo en esta ocasión vas a presentarla por primera vez y recordar que esta declaración solo comprenderá en cuanto a ingresos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, correcto? dice el profesor Alfonso Alcántara trabajo en el Estado de México y bajo su propio formato realizamos una declaración, también trabajo en Ciudad de México, tengo que realizar otra declaración, ok, la premisa es declaración de modificación patrimonial en dos mil veinte, en el caso de la Autoridad Educativa Federal tienes que presentar tu declaración en la plataforma triple W declaranet punto go punto MX y poner como ente obligado como transcripción a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en el caso si fuera plaza federal de la la que comentas del Estado de México, seguramente pondrías como entidad a la Secretaría de Educación Pública y también la tendrías que presentar en la en la plataforma triple W declaranet punto go punto MX dice Marta Ledesma debo anotar los trabajos que tuve en años anteriores igual suponemos que estás hablando de los antecedentes de empleos y si te pide el formato 5 las personas que no tuvieran 5 antecedentes de empleo obviamente si tienen 3 o 2 serán los que colocaremos en el apartado respectivo dice Oralia Pérez tengo 2 RFCs de mi filiación que me asignaron en 1997 el SAT lo modificó en el 2017 pero en el momento de ingresar a la plataforma no aceptó el del SAT en automático me da el de mi filiación ok Oralia lamentablemente los tiempos de cumplimiento ya son muy cortos yo te diría que requisitaras tu declaración con este RFC y que a la brevedad posible verificaras esta situación con el área de recursos humanos y con el propio SAT y más adelante como recomendación realizaras una nota aclaratoria a tu propia declaración dice esta es la pregunta perdón paso a la siguiente pregunta me parece muy relevante importante comentarla dice Verónica Salazar mi directora dice que hablé que hablé con supervisión y líder sindical que hago y dice Claudia Cruz hola mi directora dice que no debo hacerla y que supervisión dice que tampoco ok Verónica y Claudia les voy a esto es es erróneo se los comento en el caso específico con la entrada en vigor de la ley general de responsabilidades administrativas y que incluso tuvo una modificación de carácter constitucional en el artículo 108 a partir de que entraron en vigencia los formatos de declaración patrimonial en diciembre del 2019 todos todos y todas las servidoras públicas del gobierno de la administración pública federal estamos obligados a presentar declaración de situación patrimonial ok por favor evitemos evitemos incurrir en el error de que nos digan que no estamos obligados aunque seamos personal de apoyo no todos los servidores públicos el personal directivo docente de apoyo y de asistencia a la educación en la autoridad educativa federal en la ciudad de está obligada en términos del 108 constitucional así como la fracción es 25 del artículo tercero y artículos 32 y 46 de la ley general de responsabilidades administrativas están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo órgano interno de control todas las personas servidoras públicas es decir todas aquellas que desempeñen un empleo cargo o comisión dentro de la administración pública federal ok por favor evitemos evitemos este tópico es engañoso la verdad es que todos están obligados por favor no hagan caso omiso a una instrucción en contrario precisamente para eso está este webinar y todos los demás que hemos generado con el esfuerzo de la propia autoridad educativa federal de la secretaría de la función pública del órgano interno de control es para auxiliarlos y obviamente insisto es una obligación por favor tienen que hacerla realícenla soy muy reiterativo pero como no hemos declarado en años anteriores en esta ocasión en 2020 la vamos a hacer bajo la modalidad de modificación patrimonial que comprenderá el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 ok por favor pongan mucha atención en esto es muy importante cumplan con esta obligación y eviten pues algún procedimiento innecesario dice dice Claudia Belmont en este año realicé mi primera declaración tenía que registrar el sueldo del 2019 es pregunta si tenías que registrar del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 ok Karen Flores dice ingresé al sistema con plaza temporal de marzo a mayo de 2020 que procede con ese interinato en mayo de 2020 ya me dieron plaza y y ya hice la declaración inicial bien Karen en este caso tú no estás en el supuesto que estamos hablando tú estás en el supuesto de que ingresaste en 2020 tendrás que presentar tu declaración de inicio en 2020 si ya cumpliste no tiene mayor problema y la tuya sería modalidad de inicio separado de lo que hemos venido comentando ok dice si habrá prórroga el 10 de enero según salió en un diario de la federación porque no guarda mi información se pasma ok memo confirmarte efectivamente la el plazo se amplió al domingo 10 de enero del 2021 para cumplir con esta obligación el tema del sistema es lo que hemos venido comentando desafortunadamente conforme vamos avanzando hacia el final del plazo seguramente más gente querrá entrar más gente tratará de hacerlo yo regularmente me pasó en años anteriores en alguna ocasión y hacía el esfuerzo la verdad es que a la 1 o 2 de la mañana estaba yo enviándola es decir preparaba todo para enviarla y en la madrugada prácticamente está liberando el proceso esto no es lo óptimo esto que les comento no es lo óptimo simplemente este tómenlo tómenlo como un tip y tomen las medidas hemos venido insistiendo en que la paciente ya la idea es no con el afán otro más que se eviten complicaciones seguramente el domingo 10 de enero del 2021 el sistema estará imposible por una cuestión pues obviamente natural dice Carolina Meléndez tengo una clave directiva y otra de 28 mil al hacer la suma de mis ingresos mensuales son mayores a 20 mil 300 que declaración debo de hacer Carolina si tú no tienes nivel de jefe de departamento de subdirector director de área director general adjunto titular de la entidad no estás obligada a presentar el formato 21 o formato completo en general ustedes están obligados a presentar el formato simplificado habrá que hacer la aclaración en el apartado de modificación y ahí formular tu aclaración respecto de los ingresos ok dice Juan Badiano y con esta voy a acceder el uso de la palabra a continuación al licenciado Eduardo para pues las últimas preguntas que él torne un poquito más relevantes ya estamos prácticamente por terminar posteriormente ingresaré a agradecer el tema entonces si con gusto le vamos a ceder el uso de la palabra al licenciado Eduardo voy a contestar la última pregunta de este apartado pasaremos con el licenciado Eduardo y después retomará el uso de la palabra a su servidor dice hice la declaración Juan Badiano hice la declaración de modificación en el apartado de remuneración mensual neta escribí el anual y ya firmé tengo error que hago lleno nota aclaratoria agradeceré la atención a ver Juan Badiano hay que tener nada más claro el esquema porque me chocan dos tópicos que aquí tú mencionas este si hicimos y realizamos la declaración de modificación patrimonial 2020 como nuestra declaración este primera vez que estamos obligados para ello que comprende el ejercicio del primero de enero al 31 de diciembre del 2019 hay un apartado específico que te habla de esta remuneración anual neta entonces si tú tuvieras una discordancia utilicemos la figura de nota aclaratoria nada más ten cuidado de no confundir el ingreso neto anual con el ingreso mensual ok y en ese sentido si tuvieras una disparidad y presentaste bien la modalidad de tu declaración llena entra ingresa al sistema vete al apartado de notas aclaratorias y haz la aclaración respectiva entonces sin más preámbulo voy a ceder el uso de la palabra nuevamente al licenciado Eduardo y posteriormente reiniciaré con ustedes muchas gracias adelante Eduardo gracias pues bueno ya nada más vamos a aclarar unas cuantas preguntas Sandra Vázquez para los cambios los que por cambio de homoclave no tiene los talones como lo referimos anteriormente ahorita utilicen sus estados de cuentas bancarios es preferible presentar ahorita la declaración y no quedar como omisos y mejor meter una nota aclaratoria en cuanto ya tengan solucionado esa parte Angie Cadena si trabajo en una escuela particular y en la SEP donde coloco lo de la escuela particular lo de la SEP ya sabes en datos del empleo y lo de la escuela particular lo vas a manifestar en el rubro 6 en servicios profesionales y ahí pones el trabajo en tu escuela particular y en las aclaraciones refieres que ese monto se debe a ese trabajo ok Rosa Beltrán en el apartado de nivel de empleo cargo se ponen todos los números es correcto vas a manifestar todo ese 11000 hasta lo último número lo único que le vas a omitir es el punto pones toda tu clave completa maria de la luz molina los que contamos con crédito fobiste lo tenemos que declarar por supuesto que sí acuérdense lo van a sumar a su líquido y ahí es la manera en como lo van a manifestar Rosario Mendoza hice mi declaración patrimonial y la y envié la acusa al correo que se solicitó pero ¿cómo sé si mi declaración es correcta? bueno acuérdense que ustedes firmaron bajo protesta de decir verdad en el caso de todo lo que has visto de los tutoriales de todo verifica tu declaración y checa que los datos sean correctos que tu declaración sea modificación 2020 que tu ente público sea autoridad educativa que tu nivel de empleo sea tu clave de cobre que tu cargo empleo comisión empleo cargo comisión sea el nombre de tu plaza que tus ingresos netos estén bien sumados y con eso te vas a dar cuenta que si tu declaración fue correcta o incorrecta Graciela Flores si te jubilaste del IMSS en 2013 y percibes ese monto de la jubilación y lo estás percibiendo y lo percibiste durante todo el 2019 lo vas a manifestar en el rubro 6 en otros ingresos Imelda Sánchez en el nivel jerárquico acuérdense que ustedes son operativos u homólogos Alma González con dos plazas aumenta el sueldo eso es correcto sigue siendo simplificada sí porque acuérdense que ustedes presentan como operativos u homólogos ok esta no la voy a leer Teresa Marmolejo entraste en 1987 como administrativo en el 92 te convertiste en docente y solo has trabajado en la autoridad pero se me movió nunca has declarado tienes que presentar modificación de 2020 ok y vas a manifestar la plaza activa que te están o plazas que te están pagando ok ok se ponen todos los números esa ya la había contestado ok son las las preguntas las demás preguntas que he verificado ahorita han sido repetitivas ya las hemos atendido en este mismo webinar ya las hemos atendido en los webinars del 8 del 17 del 23 les invitamos a que ingresen a esos a esos webinar ahí aclaramos todas esas dudas y bueno quiero me permito informarles se va a realizar la reunión a través de MIT hoy a las 6 30 de la tarde vamos a desarrollar una declaración en vivo con eso van a despejar muchas dudas nada más les voy a pedir de favor sean puntuales damos 15 minutos de tolerancia si no ingresaron máximo dentro de esos 15 minutos de tolerancia ya no se les va a permitir el acceso porque se se sobrasatura y no podemos seguir y si entran posterior a cuando iniciamos generalmente preguntan lo que ya contestamos en un principio entonces por favor si van a participar en el webinar en el la reunión MIT de hoy los invito que entren a las 6 30 en punto ok por mi parte ha sido todo les cedo el uso de la palabra al licenciado porfirio y les agradezco mucho su participación que hayan estado en esta visita y algunos de ustedes espero verlos en un rato más en la reunión de MIT hasta luego y muchas gracias gracias hay una hay una pregunta todavía que me están haciendo llegar dice don Javier Maldonado Monroy tengo 36 años de servicio tengo que declarar Javier si estás en activo y si estuviste en activo en el periodo del 2019 estás obligado como hemos señalado todos los servidores públicos estamos obligados a declarar entonces si estás obligado el periodo sería declarar del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 bajo la modalidad de modificación patrimonial 2020 ok esta es la última pregunta que nos hacen llegar que estábamos recibiendo les agradecemos infinitamente al licenciado Eduardo Fernández Saleta por su participación y de parte de nuestra titular del órgano interno del control la maestra Elizabeth Ramírez Torres el agradecimiento y quien también hace extensiva la invitación para estar pendiente y participar en la próxima sesión de atención de dudas sobre la presentación de la declaración patrimonial de la cual pronto tendrán la fecha de celebración estén muy atentos en el canal estén muy atentos vamos a seguir a sus órdenes muchas gracias y buenas tardes que estén muy bien hasta luego gracias gracias y gracias